El magnate Ricardo Salinas Pliego, conocido por sus problemas fiscales en México, ha iniciado un procedimiento legal en la Corte del Estado de California, en Estados Unidos, contra varios comunicadores mexicanos e independientes. El objetivo de Salinas Pliego es perseguir y silenciar a estos periodistas a como dé lugar. El dueño de Televisión Aztec ha solicitado a Facebook, X y Google que revelen datos personales de hasta 20 comunicadores independientes bajo el argumento de terrorismo financiero. Esta solicitud se produce tras una serie de investigaciones que han indicado que los negocios de Salinas Pliego, especialmente de Banco Azteca, no son viables y podrían estar al borde de la quiebra. El proceso legal alega que estos periodistas han promovido una campaña de desprestigio contra Banco Azteca. Y este acto ha hecho que Banco Azteca pierda miles de clientes en los últimos meses, afectando los ingresos que se obtienen día a día en Banco Azteca. Bajo este tenor, la Corte de California en San José ha emitido una orden para que Google, X y Meta revelen nombres, direcciones, teléfonos, cuentas bancarias y direcciones IP de los periodistas, a petición de Ricardo Salinas Pliego. Pero este fin de semana, el Carman ha llegado a Salinas Pliego, ya que la Bolsa Mexicana de Valores dio a conocer la suspensión de la cotización de las acciones del Grupo Electra, luego de que presentara un hundimiento de casi el 10%. De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, el precio de los valores descendió por debajo de los mil pesos por primera vez en más de un año y alcanzando su nivel más bajo desde marzo del 2023. Con esto, Grupo Electra está caminando sobre la cuerda floja y eso que aún no ha liquidado sus impuestos que debe con el Gobierno de México. Ante la actual denuncia que se tiene en Estados Unidos, la nueva presidenta de México y el presidente López Obrador le dan el respaldo a este grupo de periodistas independientes y evitar a toda costa que Ricardo Salinas Pliego logre su objetivo. Gracias, presidente. Ya por último, quiero retomar un tema que ha estado mucho en boga en redes sociales, derivado de una denuncia que se presentó en el estado de Jalisco. En esta denuncia la realizó el empresario Ricardo Salinas Pliego en contra de algunas personas que han acudido aquí a la conferencia de prensa. Se encuentran varios comunicadores, varias personas que tienen mucha presencia en redes sociales. En esta denuncia se incluye incluso, tengo entendido que a Hans, a Vicente Serrano, a varias personas que en su momento han participado en esta conferencia, presidente. Derivado de esto, se pide un informe a Estados Unidos, bueno, una autoridad de Estados Unidos solicita que a las compañías, tengo entendido que a X, a Twitter anteriormente, solicita información sobre los domicilios particulares de estas personas a manera de poder entregar y recibir notificaciones. Preguntarle, presidente, su punto de vista sobre estas circunstancias, porque al fin y al cabo se podría interpretar como una especie de coacción a la libertad de expresión. Entonces, simplemente conocer su postura como presidente de México al respecto de este tema, presidente. Gracias. Bueno, mi opinión es que ya nuestro país cambió. Cambió, eso ojalá y lo internalicen todos los mexicanos, ya lo están haciendo. La mayoría ya está muy consciente de que se han llevado a cabo reacomodos y que no se puede hacer o no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya quedó de manifiesto una vez más en la pasada elección, porque fue una sacudida. Fue como un temblor, un huracán, en términos políticos. Porque todavía hay quienes no han querido aceptar la nueva realidad. Eso es lo que está sucediendo con los medios. Que se resisten a entender que ya no tienen el poder, la influencia que tenían antes y que están pensando como se pensaba en antaño, de que el pueblo es susceptible a la manipulación. Ya no, ya no, el pueblo está muy consciente. Ya hemos visto aquí cómo ha caído la credibilidad de los medios de manera estrepitosa. y, sin embargo, continúan con lo mismo. En vez de hacer un análisis, una reflexión, un diagnóstico, qué está sucediendo en México y cómo tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de informar, quieren seguir haciendo lo mismo. Yo les platicaba hace como un año aquí de que un periódico de Los Ángeles sacaba reportajes en contra de nosotros constantemente porque el corresponsal estaba, pues, influenciado por el grupo de periodistas que antes eran la fuente de información en la que abrevaban los corresponsales extranjeros. Si no veían a Castañeda, no podían saber qué estaba pasando en México. Por ejemplo, y así los corresponsales del New York Times y del Washington Post no sé si era Los Ángeles Stein o el otro periódico La Opinión de Los Ángeles. No. Y el director editorial decidió venir y hizo un recorrido por el Istmo. Esto hace un año o más. Y entonces se empezó a hablar con la gente y se empezó a sorprender. Sí, porque la opinión de los periodistas del medio, lo que mandaban no correspondía a la realidad. entonces están cambiando las cosas, ya no basta y eso ojalá y lo tomen como una recomendación de buena fe en Televisa, en Azteca, en Radio Fórmula, en el Reforma, en el Universal. Ya no basta con tener diez editorialistas o comentaristas y uno progre buena onda, ¿no? Pues ya no es así. Ya no funciona eso. A ver, hay diez comentaristas, ¿cómo se llama el programa de Televisa? Tercer grado. Tercer grado. Y hay unos ahí pues moderados, toda la mayoría, todos del bloque conservador. defensores de intereses creados, defensores del régimen corrupto. Y creen que ya con eso, como hay uno o dos que se atreven a dar una opinión imparcial, ya piensan, no, pues aquí están representadas todas las voces. Pues no, ya no basta eso. Tiene que haber pluralidad, objetividad, profesionalismo y estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más lejano que se pueda al poder, al poder político y al poder económico y no utilizar los medios como mecanismos para obtener prebendas o para chantajear autoridades y obtener contratos leoninos. eso ya no funciona. Y en ese marco de cambios con esta nueva circunstancia, pues yo les diría si hay una denuncia no pasa nada, nada. ¿Qué quieren saber la identidad? Pues hay que dar a conocer quiénes somos. Está mal, por ejemplo, yo creo que no se deben de sentir bien internamente quienes se esconden en las redes sociales y no se identifican. es como los que se ponen este, ¿cómo se llama? Capuchas, ¿sí? ¿Por qué no se da la cara? Y no olvidar que somos libres, prohibido, prohibir y ¿quién establece los límites? pues uno mismo hay que aprender todos a autolimitarnos y hay que tener una actitud ética en el periodismo, como en la política, que es un imperativo ético. y la libertad de expresión, de manifestación, ¿qué se gana con estar presentando denuncias? En un sentido o en otro, ¿eh? Nada al final este siempre prevalece la libertad de expresión en una democracia. ¿Quién fue el que dijo puedo no estar de acuerdo con lo que sostienes, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo? A ver, busca. A ver, pero vamos a ponerlo. de veras que celebro que sea tan elevado el nivel académico, cultural de todo este grupo. ¿qué haría yo si no me ayuda? Por eso hablamos de diálogo circular, participamos todos. Entonces, eso es lo que puedo comentar. No pasa nada. Imagínense si yo estuviese presentando denuncia en contra de los que me calumnian un día así y el otro también, pues no trabajaría. Estaría yo en el Ministerio Público y cítenlo y tendría yo también que ir a comparecer. no, 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 no. Y hay que celebrar de que no pasa a mayores porque también se tiene que tener aquí está. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire. Entonces, ¿qué pasa en México? Hay una transformación profunda. Lo dije desde que tomé posición. Bueno, antes, varias veces y lo reafirmé en el cierre de campaña en el Azteca. Dije palabras más, palabras menos, vamos a la cuarta transformación. Ya han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país, la independencia, la reforma, la revolución. Por circunstancias, esas tres transformaciones se hicieron de manera violenta. no lo deseaba así el cura Hidalgo, era pacifista. Ni Juárez, ni Madero, que convocó al pueblo a tomar las armas. Pero las circunstancias así se presentaron. Yo dije la cuarta transformación la vamos a llevar a cabo de manera pacífica. Pero no por ser pacífica va a dejar de ser profunda y radical, igual que las otras tres. Porque vamos a arrancar de raíz y de ahí viene lo radical, es arrancar de raíz la corrupción política. Y lo que estamos haciendo es eso y de manera pacífica. Por eso yo le agradezco a nuestros adversarios porque lo estamos haciendo entre todos. Ellos han ayudado mucho porque no se pasan la frontera, no pasan de insultos, no pasan de calumnias, no pasan de campañas negras. y ahí vamos avanzando. Entonces, hay que aceptar esas nuevas reglas que no son tan nuevas. Los liberales lerdo decía que la prensa se regule con la prensa. Y eso es nada más que en el caso de los medios la recomendación pues respetuosa y de buena fe es que ya dejen de estar pensando que el pueblo es menor de edad y que somos ciudadanos imaginarios que el pueblo en política no cuenta no existe y que los medios un grupo de dueños de medios de información van a influir y van a crear la llamada opinión pública que antes se conocía como opinión general y que el poder mediático va a llevar a cabo la vida pública del país y de los pueblos no 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 eso ya se superó ya no es así aunque se aferren ya esto ya cambió entonces eso es lo que puedo expresar sobre nos quedó pendiente Sandra Aguilar allá en una corte en Estados Unidos en Los dueños de las plataformas los dueños de las plataformas como Mark Zuckerberg y los demás para que den a conocer datos personales de quienes ocupan esas plataformas para llevar a cabo su actividad periodística en esos tenores está Gómez Naredo está Álvaro Delgado están demandados también Nacho Rodríguez de Chapucero está también Hans Salazar qué opinión tiene usted acerca de este movimiento que quiere hacer para callar las voces pues primero hay que averiguar porque si realmente está esta denuncia no es que dudemos de ninguna manera de lo que dice el compañero sino hay que tener toda la información antes de poder vertir una opinión las razones por las cuales esa hace esta si es un juicio si exactamente qué es y qué es lo que está pidiendo primero hay que tener toda la información en caso de que en efecto sea cierto pues es una violación completa lo que se dice defender que es la libertad de expresión entonces por un lado dices que defiendes la libertad de expresión y por el otro lado pides los datos personal pero creo que antes de vertir una opinión clara sobre esto que en caso de ser así pues evidentemente no estamos de acuerdo hay que averiguar exactamente qué es esta denuncia que presenta esta persona y también preguntar primero por qué no lo hace en México por qué lo hace en Estados Unidos y segundo pues sería una violación a la ley de datos personales y tercero pues a la libertad de expresión entonces no se puede defender la libertad de un lado y por otro lado no estar de acuerdo pero vamos a esperar a que investiguemos un poquito más en qué consiste esta denuncia si es el caso Música Gracias por ver el video.